Mendes, la hizo bien Mendes, sigue Mendes, puso bien el cuerpo de Beatriz, otra vez Mendes, Martinsito, 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 lo que te comete, Rodríguez, Rodríguez, Martinsito no, Beatriz, sigo, gol, 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 de Boca, llegando a los 10 minutos del primer tiempo, Lucas, Ezequiel, Fiatriz, allí está el centro de Toranzo, remate, palo, gol, gol, Jacob, gol, gol, de la Academia, mientras los de Boca piden mano intencional, a los 33 minutos, sí, el capitán Claudio Ariel Jacob, dice que ahora, Racing y Boca están 1 a 1, otra vez la pelota la tiene Toranzo, la pide Cáceres solito, Luguercio, rebotaba Miele, la pizamada allí lejos, gol, los abrazos son para Cáceres, allí estaba metiendo el jugador de la Academia, lo mató y ahora, y ahora Racing está arriba 2 a 1 en casi 5. Se viene Pizarro, la lleva Pizarro, la pelota pasa, entra Lugo, espera Salcedo, está el primero, entró Aguirre, Salcedo, gol, 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 gol de Lanús, gol, gol, granate, Sassá, Santiago Salcedo, señores, en la fortaleza se promulga la ley del ex, un ex-Jules, dice que gana Lanús por 1 a 0. Esperduti, gol, 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 gol de Nivesal Boyz de Rosario, Mauricio Sperduti. La acarició y la pelota cumplió poéticamente. Se mandó a la red. Empata la lepra en el sur del conurbano. La luz uno. Y uno de Solbois uno. A tirar Senal con la IBA. El Rioja hacia Ovo lo cortaba el Chiqui. Pero le quedó a Leguizamón. Gol, 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 gol. ¡Lol! Gol, 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 gol. De Arsenal de Sarandí. Leguizamón solo. En este caso sería Leguizamón. Y se va Leguizamón tras la falla de Tigre en el fondo. Define. Gol, 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 gol. El Arsenal de Sarandí. Está fatal Leguizamón hoy. Gritan los nenes de la popular. Viene Teleche al centro. Se pasó de largo Stacoluzzi. Leone. ¡No! 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 La gran victoria ya gritan los goles del Rafaelino. Estracoluzzi para el descuento. A los 25 de juego del segundo tiempo. ¡No!